Yo decidí venir aquí porque en Soto los temas que tratábamos no eran tan interesantes. Hacemos unas dinámicas muy divertidas, ya que hacemos a veces juegos que se conectan con el tema que tratamos los catequistas. Nos cuentan sobre las experiencias sobre cosas y al fin y al cabo reflexionamos sobre lo que nos puede pasar a nosotros. Es muy interesante porque te ayuda a crecer como persona, conoces a gente con los mismos intereses que tú, porque al fin y al cabo vienes aquí porque Dios te ha llamado a venir aquí. Yo creo que hay muchos jóvenes que no se atreven a venir a las catequesis porque piensan que es raro, que siempre se está rezando todo el rato, pero en realidad no. Tratamos temas de vida cotidiana que nos ayudan a todos. Gracias. 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 Gracias.